Buenas tardes. Los restos de una vaguada frontal sobre el sudeste del Golfo de México y un flujo húmedo en las capas bajas de la atmósfera sobre la región occidental incentivaron en la tarde de ayer la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias en la región occidental con mayor acumulado según la red de estaciones meteorológicas en Vallehonda, provincia de Artemisa, con 44 milímetros de precipitaciones, mientras que en las regiones centrales y orientales se mantienen las condiciones de estabilidad atmosférica con muy baja probabilidad de lluvias. Así se mantendrá las condiciones del tiempo en la tarde de hoy con muy poco cambio, estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades del occidente, principalmente a esas zonas de la costa norte, con aislados chubascos y lluvias que serán escasos en el resto del territorio nacional. En la noche estará con poca nubosidad en las regiones oriental y central, parcialmente nublado en el occidente del país. La tarde será cálida, las temperaturas máximas con valores entre 30 y 33 grados Celsius y en la noche con poca variación, valores entre 21 y 24 grados Celsius. Los vientos soplarán del sudeste al sur en la región occidental y entre el este y el sudeste en las regiones centrales y orientales hasta 20 kilómetros por hora. Habrá poco leaje en ambas costas de la región oriental, así como en la costa norte del occidente, mientras que en el resto de las costas la mar permanecerá tranquila. En resumen para hoy, un día cálido con aisladas lluvias en la región occidental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz tarde y hasta mañana. Feliz tarde y hasta mañana.